El 7, Candy Store, atención, segundos apenas, el juez atento, arrancan los competidores, la alargada un poco mala para el 1, el ejemplar Ben and Joe tiene problemas y se queda en la última colocación, salta rápidamente pegado a la baranda interior, Hoffa's Union a tomar el primer puesto, ataca Padrino Hart, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa, Capers Liu se recupera el 1, Ben and Joe y va a buscar la competencia, pasa el tercero, en el quinto se viene quedando Candy Store y el 5, el ejemplar One More Ring, está en el último lugar, el 2, Hoffa's Union está en punta, dos cuerpos claros sobre Padrino Hart, que está en el segundo lugar, en el tercero muy contenido el 1, Ben and Joe, en el cuarto por fuera, Casper Resliu que pasa al tercero, en el quinto ahora trata de meterse One More Ring y muy cerca en el sexto, Candy Store, del primero al sexto y escasamente tres cuerpos, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Hoffa's Union está en punta, medio cuerpo sobre Padrino Hart, que está en el segundo, en el tercero por fuera One More Ring, en el cuarto Casper Resliu, en el quinto aparece Ben and Joe, y en el quinto, en el sexto aparece el ejemplar Candy Store, solamente tres cuerpos del primer lugar, 48-3 para la media milla, Hoffa's Union por dentro, por fuera Padrino Hart, cabeza a cabeza, peleando el primer lugar, destaca ahora Hoffa's Union con medio cuerpo, en el tercero se queda One More Ring, en el cuarto mejor a Ben and Joe, pegado a la baranda interior, en el quinto se viene apareciendo Candy Store, mientras que Capers Liu, el favorito, se retrograda y queda en el último lugar, dominando a Hoffa's Union, ataca a Padrino Hart por la parte central de la cancha, en el tercero muy exigido aparece One More Ring, en el cuarto Ben and Joe, pero se escapa Hoffa's Union, en 1-12-4, el parcial para los hoy furlones, cuando ingresan ya a la recta final de Laura del Par, el de Gary Capuano trae ventaja de cinco cuerpos, trata de perseguirlo, Padrino Hart para el segundo, pero que va, les va a ganar galopando, debutando en 1.700 metros, en las manos del argentino Jorge Ruiz, Hoffa's Union, sorprendiendo, muy fácil, trae nueve, diez cuerpos, les metió la recta Hoffa's Union, número dos, en el segundo bastante lejos, a unos 12 cuerpos, aparece Candy Store, apareado junto al ejemplar Ben and Joe, Casper Liu en los últimos lugares.